La historia de Radio 3 nunca se ha contado de verdad. La historia de Radio 3 es una historia de castas en conflicto. La primera de Radio 3 eran los programas de contenido contra los programas musicales. Por cuestiones políticas y por cuestiones económicas triunfó la radio musical. Luego hay otros conflictos como son los fijos contra los colaboradores, etc. Entonces, no puedo decir otra cosa que un tipo de programa como el de Javier tenía que existir. Y de hecho, uno de sus problemas fue que fue un programa demasiado popular. Para según qué personas, el que dentro de la emisora se les eclipse un recién llegado, porque Javier había pasado por allí, pero era un recién llegado, con un programa de ese tipo, pues eso fue un trago demasiado fuerte. Y celebraron con champán la desfenestración de carne cruda. Buscar novedades en Radio 3 era peligroso. En el fondo de muchos locutores de Radio Musical lo que quieren es ser como, quieren ser kingmakers, quieren decir, yo hago éxitos, yo hago artistas. Y eso, pues es un planteamiento legítimo, pero que te lleva a chachullos. Y allí había odios viscerales, sobre todo porque entraba, había una dinámica que ahora no suena grotesca, pero era real, conseguir el estreno. Entonces, eso parece una cosa normal. Pero resulta que conseguir el estreno significaba que exigían a la discográfica que tú no tuvieras ese disco hasta determinada fecha. Yo es algo que ahí ya se me fundían los plomos. Digo, ¿cómo puede haber un señor que prohíba a otro compañero en la emisora poner determinado disco? Entonces, este tipo de prácticas mafiosas prosperaron durante años. Yo te doy este disco, pero para que tú escribas en prensa sobre él. No le puedes poner en la radio. ¿Cómo que no le puedo poner en la radio? Digo, no, porque hemos pactado con este compañero tuyo que lo tiene hasta tal día. Digo, esto no es posible. O sea, entonces, me encontrabas con este tipo de cosas grotescas. Y era profundamente desagradable. ¿Cómo se tenían que estar riendo los de las discográficas? Digo, pero mira, estos brincados se están peleando por hacer el trabajo que nosotros tendríamos que hacer, que es convencerles de que lo pongan. Los locutores musicales éramos tan tontos que nos compraban, no con viajes y con señoritas en absoluto, sino te compraban con las novedades. Pues, me echaron. Fue, yo creo que el único caso que existe en la historia de Radio Nacional de España que haya alguien que es director adjunto de una emisora y que a partir de un día, no es director de nada, sino que está echado fuera de malas maneras. Entonces, pues, les llevé a juicio, un despido improcedente, gané el primer juicio, recurrieron, volví a ganar, solo les quedaba el Supremo y ahí se rindieron y me pagaron una indemnización. Pero la indemnización no te puede borrar la sensación de maltrato, de olvido, de desprecio, de desmoralización, cuando evidentemente, si a alguien le echan, se convierte en un apestado, no conviene no hablar con él, no hay que mencionarle, no existe, y sobre todo, además, la vaga sospecha que dice, no, ¿cómo es posible que a este señor le hayan echado? Es porque tiene que haber un escándalo, por ahí, financiero, sexual, del tipo que sea, ¿no? Entonces, pues, te llevan todos los demonios. A mí me parte el corazón, me parte el corazón ver, pues, cómo está ahora la radio pública, el ambiente que hay en Radio 3, y de repente, pues, una orden de que todos tienen que buscar cifras de audiencia, perdón, o sea, el EGM es un instrumento muy torpe, es un instrumento muy burdo, es un instrumento que no funciona para radios de muy pequeña audiencia, como es, finalmente, Radio 3. Yo, cuando me reincorporé a Radio 3, en 1992, el director de entonces, Bisun Yang, yo le pregunté, digo, bueno, ¿y cómo andamos de audiencia? Entonces, dice, mira, te voy a enseñar la verdad del EGM. El EGM es un tocho así grande que necesitas un curso para entenderlo. Pero empezó a buscar y dice, mira, la audiencia de FM en Teruel, y resulta que la audiencia en Teruel era de un 100% escuchando Radio 3. Digo, coño, Teruel debe ser el sitio más moderno del mundo. Dice, espera, espera. Dice, Madrid, la audiencia de FM en Madrid era el 0%, escucha Radio 3. Dice, ¿cómo puedes explicarte esto? Digo, pues, sí, ya me imagino. O sea, el encuestador de Teruel fue al bar de los modernos, y el encuestador de Madrid fue al Santiago Bernabéu. Entonces, ¿cómo equilibras esto? Yo no creo que se pueda equilibrar, aunque tengan maravillosos algoritmos. Con lo cual, de repente, empezar a funcionar por este tipo de criterios y de cuánto nos visitan en Facebook y cuánto nos visitan en no sé qué, dicen, no, la radio a este nivel tiene mucho de arte, tiene mucho de feeling, tienes que tener intuición para saber cómo organizas los programas, qué programas son compatibles unos con otros, cómo se pueden reforzar. Y eso no te lo dice el EGM, eso te lo dice el conocimiento y la escucha. Y los directores de las emisoras no escuchan sus propias emisoras. Nunca, jamás. Es una de las grandes tragedias que no se haya despolitizado la radio y la televisión públicas y que no se haya permitido que esos proyectos, cualquier proyecto, tenga largo recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias!